En memoria del gallego floreal, el tata para otros Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaquiano Y porque yo comprendo que en la vida, se cuidan los zapatos andando de rodillas Por eso, me están sobrando los consejos y en las cosas del amor Aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo ¡Adelante amigo! Anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor Si ayer la quise, qué importa, qué importa si hoy no la quiero Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda, que ataba a mi sueño Era mi amor que un día, se fue de mis cosas y entro a ser recuerdo Después rodean mil amores, que me van a hablar de amor Muchas noches en invierno, me ató desde el pasado, la soga de recuerdo Pero siempre me he soltado, como un potro mal domado por mañero Y porque yo, me anduve enamorado, rompí como una rosa las cosas del pasado Y ahora, que estoy viviendo en nuestra aurora, no me explique mi amor Que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo ¿Yo? A mí, a la gente me van a hablar de amor Bueno, diganlo usted entonces Ayer la quise, qué importa, qué importa si hoy no la quiero Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda, que ataba a mi sueño Era mi amor, pero un día, se fue de mis cosas y entro a ser recuerdo Después de mil amores, que me van a hablar de amor Medador Todas las personas Todas las personas Gracias por ver el video.